Bueno y a propósito de los niños, les quiero contar que tenemos para mostrarles un poco de lo que es la danza urbana que está súper de moda, a los niños también les encanta y bueno desde los 5 años ya pueden aprender danzas urbanas adaptadas por supuesto a su edad y bueno en Complejo Alhambra tenemos a Mara que da clases para los infantiles desde los 5 años y después tenemos el grupo Pretings que es el que van a ver ahora y ellos nos quieren mostrar cómo es su clase así que les invito a ver un poquito de ritmos urbanos, urbanitos en Complejo Alhambra Bueno me presento, soy Mara Neri, soy la profe de danza urbana estoy acá en Complejo Alhambra desde las 5 y media hasta las 8 y media de 5 y media hasta las 8 y media está con los peques de 6 a 9 años después están los Pretings que son ellos que son de 10 años para arriba hasta 13 más o menos y después están las edades de los adultos que son de 14 años para arriba sin límite de edad ahora en esta clase estamos dando clase de reggaetón que es una coreografía que hicimos ahora que les vamos a presentar ahora todos juntos ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Genial! realmente cómo se divierten los chicos, impresionante ¡Divinos!